No te mato, no te mato, no te mato. 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 No te mato, no te mato. No te mato, no te mato. No te mato. Cuando canso mi canción Me gusta tu mano en mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Salirá la voz Ay, 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 ay Ay, 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 amor Ay, mi morena De mi corazón Salirá la voz Salirá la voz Salirá la voz Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar un sol Mi pareja es la tuya Cuando canso mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor Ay, 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 ay Ay, 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 amor Ay, mi morena De mi corazón 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay La rampa, la rampa, la rampa Sí, la rampa Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay